Foro TV, Foro Radio, y la revista al día, siguen presentando Foro Electoral 2020, el debate de los candidatos al Congreso de la República Un pacto con el pueblo Queremos dejar hincapié que el panelista Leoncio Aleman Cruz Hará la interrogante al candidato José Farfán El ingeniero Gustavo Imarra Hará la interrogante al candidato Orlando Arapa Perdón, José Churaira hará la interrogante al candidato Orlando Arapa Y Gustavo Ibarra hará la interrogante al candidato Justo Uchazara Muy bien, ahora sí, vamos a dar la bienvenida para su participación Al candidato Orlando Arapa de Acción Popular Tiene usted cinco minutos Señor candidato Distinguido, distinguidas hermanas y hermanos de la región de Puno Un saludo cordial Saludo también a la organización de este evento Que da lugar para poder transmitir nuestros pensamientos Y lo que queremos hacer en el Parlamento de la República Y saludo a ustedes que están acá No perdiendo el tiempo, sino asumiendo un rol de ciudadano Porque quieren saber qué cosa planteamos los que les van a representar a ustedes en el Parlamento Y saludo a los colegas candidatos Los que también se han apersonado en este foro de conversación con nuestro pueblo Casi en la recta final A postremerías de una elección complementaria que va a ser el día 26 de este mes Soy Orlando Arapa Roque Llevo el número uno Del Partido Acción Popular Y debo decirles A la región de Puno A los hermanos Que nos ven en todas partes De que el tema de la reforma constitucional Que nos apasiona Y que es un mensaje del pueblo para nosotros Ese no es exclusividad de ninguna organización política Sino básicamente el sentimiento del pueblo ¿Y por qué digo sentimiento del pueblo? Porque el congresista que representa No se representa así No se representa a su grupo parlamentario Representa a toda una región A todo un país Y esa es la labor de un parlamentario En ese sentido Apostamos por la Primero el tema de la agenda parlamentaria La agenda Básicamente las reformas políticas Las judiciales Y la reforma penitenciaria Y en el tema de la reforma política Va vinculado puntualmente Con el trabajo De la reforma constitucional Aplicando el artículo 206 De esta constitución Hecha el año 93 ¿Qué cosa dice ese artículo? Quiero ser parte de esos 66 congresistas Que voten en mayoría absoluta En una legislación Del parlamento A efecto de lograr esa mayoría absoluta Y luego buscar el referéndum Para que el pueblo diga La reforma total o parcial Eso también lo ratifica El artículo 32 De esta constitución Y vengo hablando En toda la región Esto ¿Y por qué? Porque justamente Para que ese tribunal constitucional Hecho mafioso Que actualmente vemos No nos diga Que es inconstitucional Su pedido Por tanto Sin carpeta Ese es el camino Ese es el camino que hay que recorrer Consecuentemente Planteamos en el tema De los proyectos de ley La eliminación De la inmunidad parlamentaria Que ha permitido De que los corruptos Se escuden en este tema Porque la esencia La esencia De la inmunidad parlamentaria A eso para que Los congresistas Que representen Las luchas sindicales Movimientos populares Que apoyen A las luchas De antimineros Las luchas Digamos Que abusan Contra las empresas Transnacionales Era para que defiendan Y no Para que Se amparen En el tema De la corrupción Hay que eliminar Claramente ese tema Y el tema De la rebaja de sueldos Para mí Es injusto Que haya un presidente De BCR Que gane 42 mil Un ministro 40 mil Viceministro 38 mil Congresistas 25 mil Y maestros Que no superan Los 2 mil soles Ni personal De salud No supera Los 2 mil soles Esa es la razón La injusticia Por la que Nuestros pueblos En todo el país Se levantan Y hacen huelgas Y no están locos Sino Que ha habido Un gobierno central Que ha desentendido Y ha impuesto Injusticias De esta forma Entonces Hay que ser Hay que caminar Por la justicia De la equidad Un sistema Salarial Que sea realmente Justo Y humano Para todos los peruanos Y por el otro lado El tema de la eliminación De los sistemas Laborales del CAS Hay que trabajar En ese tema Porque este vulnera Un derecho fundamental Instituido en el título 2 De los derechos fundamentales De la constitución Del 2 de 79 Que fue Y después también Del 93 Y esa constitución Del 93 Definitivamente ratificamos Que no representa Absolutamente a nadie Y en el tema Agrario Tengo planteado El proyecto de ley Del fomento agrario Que vincule El tema De los préstamos Mediante el banco agrario Con una tasa blanda No mayor del 3% 30 segundos Que el Estado Que el Estado Presente Políticas Ha estado Claras En respecto A la capacitación Inyección de calidad Y exportación De nuestros productores Y en el tema Educación La transferencia Del 6% Del PBI Al sector De educación Esas son Las apuestas Que estamos Planteando En toda la región De Puno Y para todo el país Muchas gracias Muy bien Gracias por su participación Al candidato De acción popular Orlando Arapa Seguidamente vamos A invitar Al candidato Alianza Para el progreso Justo Uchazara Cinco minutos Igualmente Para su exposición Adelante Hermanas Y hermanos Soy Justo Uchazara Guerra Me presento Para ser congresista De la república Por el partido Alianza Para el progreso El partido Alianza Para el progreso Tiene una consistencia Nacional Que afrontó En las últimas elecciones Con mucha solidez Creemos que Nuestra expectativa Congresal Este periodo Complementario Integremos De 20 a 45 Congresistas En función A esa solidez Partidaria Yo propongo Los siguientes temas Respecto a la problemática Nacional Y principalmente A la problemática Regional Nosotros Atravesamos Una parte Histórica Final De los 200 años De existencia Como república Como país Con unas constituciones Que de alguna forma Tenían una incompatibilidad Con algunas excepciones La última Es una constitución Desastrosa Que salió En una etapa De corrupción Total Que ahora Hoy en día Se conoce Nosotros necesitamos Entrar Al tercer centenario Con una nueva estructura Del país Con una nueva estructura De esquema jurídico Que nos permita No depender De la economía Extractivista Sino depender De una economía O de una sociedad De conocimientos Generar compatibilidad De ejemplos Como países Como Finlandia Singapur Y tratar de impulsar Sobre esa base Nuestro sistema De estructura De estado A través de la educación En el tema De la corrupción En el tema De la lucha Ante corrupción Nosotros sabemos Que nosotros Necesitamos Recuperar la imagen En este año y medio De gestión parlamentaria Es un año y medio Que tiene poca actividad Política En cuanto a lo que es Las iniciativas legislativas Es mentira Que todo lo que allá Lo que se dice Allá y acá Puedan ser impulsadas Por este tema Del tiempo Que a nosotros Nos queda Como legisladores Complementar el periodo Pero sin embargo Para recuperar La imagen Desprestigiada No por el disuelto congreso Y por las anteriores Lo que nosotros Pedimos es La eliminación De la inmunidad parlamentaria Que es un caparazón Que protege a los corruptos Y eso Es nuestra labor fundamental La que me quiero referir Seguidamente Es respecto A la forma De cómo llevamos Al desarrollo Yo soy emprendedor Hijo de emprendedores Unicachi Siempre ha luchado Para poder salir adelante Hemos hecho realidades A nivel nacional Y a nivel internacional Hemos hecho en alto Nuestro deporte Nuestro folclor Y ahora en el tema Económico también Y eso es lo que yo quiero Emprender en ustedes Quiero que la región de Puno Sea emprendedor De aquí para adelante Y que no vaya Básicamente En temas De lo que siempre Los jefes de pliego Tanto distritos Como provincias El mismo gobierno regional Administra en conflictos Generemos mayor presupuesto Y con la solidez parlamentaria Del partido Alianza por el perverso Que vamos a tener En el próximo congreso De la república Vamos a viabilizar Vamos a liderar Con los alcaldes distritales Con los alcaldes provinciales Con el mismo gobierno regional Hacia la ciudad de Lima Pedir a los ministros Con las facultades Y con el poder Que ustedes Pueblo Nos otorguen a nosotros A que el ministro De agricultura A que el ministro De educación A que todos los ministros Que tienen que resolver De forma inmediata General políticas públicas En función A este diagnóstico Que nosotros vamos a plantear Viabilicen el desarrollo Por ejemplo En el tema tributario Fundamentalmente Nosotros tenemos La frontera más larga Respecto a todas Las hermandas repúblicas Que nos colindan Tenemos cinco Vías de conexión Tranquilamente transitables Y generar movilidad económica Pero el papel atroz Que nos ha perseguido Y yo como unicachino Emprendedor De centros comerciales De mercados Sufrimos Este Esta contradicción De parte del Estado En vez de a nosotros Impulsarnos A seguir adelante Y a crear economía No nos permiten a nosotros Tenemos una serie De burócratas A nivel mundial Con nuestras embajadas Ahí están los agregados Comerciales Que no viabilizan Las áreas comerciales Para nosotros Los productores de lácteos Así como por ejemplo Acá en Mañazo Como Taraco Productores de lácteos Que podrían tranquilamente Ser comercializados A nivel mundial Pero sin embargo La burocracia De las grandes empresas Que no permite Que los emprendedores Como nosotros No nos permitan Que nosotros Podemos generar Esa dinámica comercial Creemos también Que el Estado Debe generar microcréditos En el tema De lo que es La parte agraria Que son las actividades primarias Como el agro Y la ganadería También creemos Que el Ministro De Educación Que no necesita El tema De iniciativas Legislativas Propiamente dichas Sino de una propuesta Política sólida Que permita La descentralización De las facultades De las principales universidades Aquí instaladas En la región Puno Por ejemplo La Universidad Nacional Altiplano La Universidad Nacional De Juliaca Que tranquilamente A las áreas productivas Como Yunguyo Como Ilave Como Azángaro Podrían descentralizar Las facultades En función A la especialidad Instalando facultades De agronomía Facultades de medicina Veterinaria Para asistir Técnicamente A esa actividad primaria Que es el agro Y el tema De la ganadería Impulsemos A que Puno Se convierta En una región productiva Y que desarrollemos La productividad Y el tema Del trabajo Que ha sido El eje principal De todos nosotros Los Puneños Y así nosotros Hemos logrado A nivel nacional Muchísimas gracias Muy bien Queremos agradecer Reiteradamente La participación Del candidato Justo Uchazara De Alianza Para el Proceso Bueno En el siguiente momento Viene la pregunta De nuestros distinguidos Panelistas La pregunta Del periodista Y docente Universitario Leoncio Alemán Para el candidato José Pablo Hola Muchas gracias Al colegio José Carlos Por haberme invitado A este panel Señor José Farafán Usted ha manifestado Dos cosas fundamentales Que va a fiscalizar El Servicio De salud Privado Es decir Cierto Aquellas clínicas Privadas Y también ha manifestado Que va a fiscalizar Almef Pero lamentablemente En la constitución En el artículo 11 Cierto Las prestaciones De salud Son Públicas Privadas Y mixtas Y ahí se amparan Muchas clínicas Privadas En el país De igual forma ¿Cómo fiscalizar Almef Sabiendo que Hay una economía Totalmente centralista El 70% De recursos Del Estado Está en Lima O es manejado Por el MEF Y solamente El 30% Se dan A las regiones Del país ¿Cómo va a ser eso? Ahora Hay una cuestión Que me parece Fundamental Es que muchos Candidatos Hemos estado Escuchando Los medios De comunicación Y me gustaría Trasladárselo a usted Como también A muchos Es que siempre Nos hemos quejado De que Ganamos Indistintamente Los policías Un sueldo Los profesores Un sueldo Otro sueldo El Poder Judicial Otro sueldo Entonces No hay una ley De remuneraciones Integral En el país Se requiere En estos instantes Una ley De remuneraciones Igual Una ley General del trabajo ¿Realmente Estamos trabajando Ocho horas En el sector Público? No Unos trabajan Ocho horas Los sistemas Acá trabajan Diez Once Doce horas Entonces ¿Cómo hacer También que hay Una política De remuneraciones En el Perú Una sola Política De remuneraciones Porque solamente Nos vamos a dejar El sueldo Pero no Hay que atacar El problema Integralmente Y muchos Candidatos Están atacando El problema Solamente Superficialmente Y no integralmente Tanto en la ley General del trabajo Como también En una política De remuneraciones Muchas gracias Gracias Responde el candidato José Barba Tiene usted Dos minutos Sí Ese es un tema Crucial El que toca El panelista Efectivamente ¿Cuánto tiene que ganar Un congresista? Mil soles Quinientos Diez Quince ¿Cuánto gana Un fiscal supremo? ¿Cuánto gana Un fiscal superior? ¿Cuánto gana Un funcionario De Petro Perú? ¿Cuánto gana Un funcionario De Perú Petro? ¿Cuánto gana La secretaria Del presidente De la república? ¿Cuánto gana El maestro? Ese tema Es un tema Que siempre lo decimos Es un tema delicado ¿Por qué hay tantos Regímenes? ¿Por qué no nos Podemos ordenar? Yo creo que ese Es un tema Crucial Y vital Que toque el penalista Me parece a mí De que en este tema Claro está Que es difícil Pisar callos Es difícil Los propios funcionarios Del Congreso Vamos a los hechos ¿Cuántos funcionarios Tiene el Congreso? ¿Cinco mil? ¿Cuatro mil? ¿Para qué tanto funcionario? ¿Para qué tanta logística? De hecho que sí Eso nos llama Una gran reflexión Sobre ¿Quién gana cuánto? ¿Y por qué tiene que ganar Lo que tiene que ganar? La gente que anda diciendo El congresista Tiene que ganar mil Tres mil Sí Y los supremos Sí Y los fiscales Y los demás Tenemos que hacer Un ordenamiento general De sueldos De remuneraciones Para eso se supone Que ya Había una normatividad Para eso se supone Ya Treinta segundos Todos estos años Hemos avanzado No obstante también Quiero tocar los temas Que había señalado El MED No puede ser De que los señores alcaldes Tengan que estar recurriendo Todos los días Al MED En busca de su presupuesto En busca de su ejecución Y eso tenemos que fiscalizar En cuanto a los servicios de salud Que duda cabe Que los servicios privados Y públicos Son objeto de supervisión De su salud Y definitivamente Tenemos que entrar en eso No puede ser Que la salud sea Un negocio Tiempo Y eso es lo que tenemos Que atacar Muy bien Gracias Señor candidato José Farfán Vamos ahora A la Interrogante De nuestro panelista El señor José Churaire Él es Dirigente social La pregunta va dirigida Al candidato Orlando Arapa De Acción Popular Bien Muchas gracias Señores candidatos A los peruanos A los peruanos Y específicamente A los pobladores De nuestra región De Puno Nos da una sensación De incertidumbre Una sensación De duda Y de desconfianza Hacia la clase política Que ocupó Y que pretende ocupar Un cargo dentro De nuestro Congreso De la República Y es que Pareciera que Los discursos La retórica Y las propuestas De campaña No han cambiado mucho Digo esto Porque curiosamente Ahora nos recordamos De nuestro hermano Poblador de las zonas rurales De nuestro hermano De las zonas alejadas Y esto me lleva A una reflexión Para poder plantearle La siguiente pregunta Nuestra región De Puno Es conocida Como una zona Alpaquera Una región Alpaquera Pero que lamentablemente Por mucho tiempo Se han olvidado De estos temas Este tema Es un punto De desarrollo Económico Social Y productivo Para nuestra región ¿Qué iniciativa Legislativa Plantearía usted En beneficio De estos productores Alpaqueros Teniendo como premisa De que La fibra de alpaca Cada año Se devaluó Un poco más Todo pasa por el tema De la reforma Constitucional Ese tema Ese tema Que habla El panelista Justamente Es el tema De los monopolios Que permite Esta constitución Roto Ese tema Del monopolio Consecuentemente Podemos implementar Bajo esta ley De fomento agrario El tema El tema Hídrico 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 Para Puno El tema De gas Para Puno Que guiscarra El año Paso Ha dicho Que este año Va a dotar Para Puno Y siete regiones Del país Planteamos Esas necesidades Que son totalmente Urgentes También planteamos Este sentimiento Mayoritario Que dice Que el artículo 14 De la constitución Política Tiene que eliminarse Porque este permite Que haya la promoción Inversión En la educación O sea La privatización Pero todo La madre del cordero Es el cambio De la constitución Política Del país Presentamos Vamos a presentar La ley De las cárceles productivas Los presos Tienen que trabajar Junto con la agenda Parlamentaria En este tema De la reforma Penitenciaria Planteamos De que el acceso Para ser policía Sea Aquellos jóvenes Que han terminado Las universidades Tecnológicos Policía Tecnológicos Y pedagógicos Porque vamos a Bajar el desempleo Juvenil Y vamos a tener Policías Más educados En las calles No mal creados Como asustan Hoy en día Entonces Gracias Hermanas y hermanos Bien Vamos ahora A la interrogante De nuestro panelista El ingeniero Gustavo Ibarra La interrogante Va dirigida Al candidato Justo Uchacer Un saludo A todos Participantes En este evento Felicitar A los organizadores Por la objetividad De los tres temas Principales Que tiene La agenda Pero que lamentablemente He escuchado He escuchado Las seis ponencias Y solo una Se acerca un poco A lo que dice Agenda parlamentaria Propuesta de fiscalización Y propuestas Y proyectos Para el desarrollo Puno Hablamos de muchas Cosas acá Pero la agenda Es concreta Y objetiva Pero pareciera Con la disculpa El caso Que nuestros candidatos Han vendido Han venido A vendernos Productos Yo creo que Tenemos que mirar Con objetividad Los congresistas No estamos Para dar trabajo No estamos Para hacer proyectos No estamos Para ello Creo que estamos Para dar Normas De tal manera Que faciliten El desarrollo De nuestra región Y del Perú Porque no somos Candidatos O congresistas Solamente De Puno Tenemos que mirar El Perú Como primer punto Y tenemos que mirar Puno Como segundo Dentro de este marco Yo quisiera Hacerle una pregunta Simple Amigo Chazara ¿Cuáles son Las propuestas Concretas A través De proyectos De ley En el sector Agrario Para Puno ¿Por qué? Porque Puno Es determinantemente Agrario Y creo que Si no Vemos una propuesta De desarrollo Vamos a seguir Como seguimos Hace más de 20 años Nada más Dos preguntas O dos minutos Para Su respuesta Señor candidato Hermanos Y hermanas Ustedes saben Perfectamente Perfectamente Que La dependencia De toda la sociedad De Puno Han sido Estas actividades primarias Como lo he mencionado En mi exposición El tema de la agricultura Y el tema de la ganadería Estas actividades primarias No se resuelven Con un proyecto de ley Yo soy emprendedor Yo soy comerciante Y todo el mundo sabe Que esas cosas No se resuelven Serían Discursos e insulsos Podemos crear un proyecto de ley Pero viene el costo-beneficio Y el ministro de Agricultura El ministro de Medio Ambiente El tema de la Autoridad Nacional del Agua Que no tiene La facultad De ser un órgano ejecutor Van a burocratizar Todos esos proyectos de leyes No es el tema El tema aquí En este año De medio De gestión parlamentaria Viene por un tema De control político Un tema De fiscalización Que una propuesta Legislativa Sobre una base Del levantamiento situacional Desde el punto de vista Socioeconómico Geopolítico Hagamos saber al ministro Del interior De que el problema agrario Es un problema fundamental ¿Por qué? Porque la sociedad punaña Sobrevive De estas actividades primarias Como acabo de mencionarlo ¿Cómo desarrollamos esto? Yo como emprendedor Les puedo plantear un esquema Hermanos hermanos Y acá no estamos Diciendo Nada afuera De lo que no puede hacer Realizarse Inclusive estamos siendo Dentro de este marco Constitucional Que por cierto Es paupérrima Pero que necesitamos Estructurar nueva Pero dentro de esto En este año y medio Planteamos la siguiente forma Que es una Que pasa por una voluntad Política Pero bajo un planteamiento Político sólido De un congresista O de un grupo de congresistas Articulados por cierto No hay ningún problema De que por ejemplo Se descentralice La facultad de agronomía De la Universidad Nacional de Atiplano Por ejemplo A la inmensa pradera Acá de la provincia De Hidave Si nosotros instalamos Una facultad de agronomía Garantizamos la asistencia Técnica En el tema de agrario Si hay un microcrédito Agrario No como la que está Funcionando ahora Sino a través De una inversión Relativamente importante Para poder dar Microcréditos A los hermanos ¿Qué cosas aseguramos? Aseguramos la producción Con la asistencia técnica Bueno, su tiempo ha concluido Señor candidato Muchísimas gracias Foro TV Foro Radio Y la revista Día Están presentando Foro Electoral 2020 El debate de los candidatos Al Congreso de la República Un aporte A la democracia